Río de campana, río de campana, pa' mí que era la reina, que era la proveita, pa' mí que era la reina, la reina, que era la proveita. Río de campana, río de campana, pa' mí que era la juana, que era la juana, que era la juana. ¡Cállate! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.